Soy colaboradora, lucho por la justicia social, estoy cerca de los que menos tienen cada vez más, este año estaría cumpliendo el cuarto año con esto, y bueno, lejos de por ahí trabajar cada vez menos, trabajo cada vez más, cada año se va sumando cada vez más, como ustedes bien van a pasar las imágenes de cosas que se han hecho en el año. Bueno, paso a contarte en orden, si bien traje un resumen de lo que hago, lo traje en orden. En marzo se hace lo que es la campaña, o sea, en marzo, en realidad ya estamos en eso, lo que es la campaña escolar, donde se junta guardapolvos y útiles escolares, siempre para ayudar a los que menos tienen. Como también todos saben, es de público conocimiento, tengo el ropero comunitario, donde se recibe ropa y calzado usado, que se tiene que seleccionar, o sea, en tiempo de verano se guarda lo de invierno, se saca lo de verano, se entrega lo de verano. O sea, es muchísimo el trabajo del roperito comunitario. Tengo gente que ayuda, tengo porque es la verdad, pero, o sea, es mucho lo mismo el trabajo. Después, aparte del roperito comunitario, como todos pueden ver también en las imágenes, este año, en el 2018, se hizo la cuarta fiesta solidaria Día del Niño, que la verdad que fue una cosa hermosa. Se hizo en la calle donde yo vivo, en la calle del hospital, le digo yo, pero bueno, es la calle antes. Bueno, es la calle colmada, se entregaron más de 300 paquetes de regalitos para los nenes, bueno, muchos payasos, globos, golosinas. Bueno, después de la fiesta solidaria Día del Niño, hubo un caso que fue muy, la verdad que muy, que conmocionó y que hasta a mí me llamó la atención, del nene, que no sé si vos lo habrás sentido nombrar, de Luán Nicolás Cuello, que pude tener, o sea, la satisfacción de ayudar a este nene, que este nene, la mamá me buscaba para que le ayudara, porque necesitaba hacerle una resonancia en Córdoba, y no contaba con el dinero para la resonancia del nene. Cinco años tiene este nene. Ella había buscado ayuda, había buscado ayuda en la asistencia social y había buscado ayuda en la municipalidad. con una, o sea, negatividad, o sea, no se le había conseguido la solución o la ayuda. Ella dice que iba, pero que, bueno, que como que le decían que no, que no había forma de ayudar. Entonces ella justamente para el Día del Niño es donde me va a buscar a pedirme la ayuda para su hijito, ¿no? A lo que yo hago, que toda la gente ve, como manejo, que yo la ayuda la consigo por las redes sociales. O sea, trabajo mucho con las redes sociales. Y a la vez es creíble lo que hago, que eso también está bueno. Entonces yo le dije a ella, mira, yo trabajo de esta manera, yo no tengo forma de ayudarte, pero sí yo trabajo pidiendo ayuda en las redes sociales. Y ella me dio el permiso para subir el pedido de resonancia y la foto del nene, que eso obviamente yo no pongo de no ser que me den el permiso. Cosa que en cuestión de muy poquito tiempo, en horas, se consiguió la ayuda para Luan, que ni yo me imaginé, porque también como es de público conocimiento, yo trabajo o he hecho o he conseguido cosas por la legisladora de la provincia de Córdoba, Adriana Oviedo, que fue, obviamente, siempre las ayudas fueron buscadas por mí, nunca fueron ofrecidas, sino buscadas por mí. Y bueno, ella vio la nota, mejor dicho, este pedido, la necesidad, y ella me llama a mí, porque la verdad nunca se me hubiese ocurrido a mí llamarla o pedirle a ella, porque ella ya me había dicho que si era un caso de hospital, sí, pero que en un caso de, cuando es en un instituto privado, no, que eso es imposible para ella. Y resulta que ella misma se comunica conmigo, me pregunta qué estaba pasando con este nene, le explico, y me dice, bueno, pasame todos los datos del nene, que yo voy a tratar de conseguirle, para que se pueda hacer la resonancia lo cuanto antes posible. Y bueno, y sí, esta personita, este nene, recibe la ayuda justamente de la legisladora de la provincia de Córdoba, donde se puede hacer justamente la resonancia y hacerse las cosas completamente gratis, ¿no? Cuando la mamá, de todas formas, había buscado ayuda, porque hasta estaba haciendo una rifa, que seguramente ha sido autorizada en la municipalidad, ¿no? Bueno, sí después, después de ver el pedido mío, sí, la mamá es, o sea, asistida por el municipio y por la asistencia social, pero después de ver, o sea, después de ver mi pedido y después de ya encontrar la solución, justamente por la legisladora, a lo que la mamá hoy me dijo, estoy muy agradecida, no solamente con vos, sino también con la legisladora y con la asistencia social de acá de Vicuña Máquina, que después la siguió ayudando. Todavía lo de Luán sigue, no, no, si bien descartan completamente que sea un tumor maligno, a lo que me decía hoy la mamá justamente, porque como yo iba a hablar de él, quería saber, me decía que descartaba completa, por lo menos hasta ahora descartan un tumor maligno, así que bueno, gracias a Dios, lo de este nene no sería un tumor maligno, pero todavía falta, o sea, bueno. Eso ya te digo, fue una cosa muy fuerte, muy compartida, que eso yo lo voy a agradecer siempre, porque cuando yo subo un pedido, la gente lo comparte, y por eso eso también es mucha ayuda, porque por ahí a lo mejor vos no tenés la posibilidad de ayudarnos, ¿cierto? Pero compartiendo haces que otro lo vea y que llegue a la persona que puede ayudar. O sea, uno es, en el caso tuyo, sos el nexo para poder ayudar a través de otras personas, a las personas que necesitan, porque también no solamente el caso Luán, sino también he visto de que se han solicitado algún remedio, algún elemento, alguna cocina, algún momento, y también creo que últimamente a una familia que estaba viviendo aquí a la vera del ferrocarril también. Exacto. Bueno, algo que quiero aclarar ahora que justamente estamos en este momento. A ver, primero, primer punto, porque he escuchado y he sido criticada, pero quiero aclarar cómo trabajo. Primero, cada persona a la que ayudo, o cada familia, o cada niño, lo que sea, a mí me golpea en mi puerta, de la calle Alberto Novillo al 631 donde vivo. ¿Me entendés? Nunca yo golpeé una puerta y ofrecí la ayuda. A mí me golpean primero la puerta y bueno. Segunda parte de lo que te voy a decir de lo que hago es, primero pregunto, porque tengo bien claro quién debe ayudar, primero pregunto si fueron a la asistencia social, donde corresponde que vayan y que sea escuchada su necesidad. O sea, jamás, jamás hice algo pasando por encima del municipio o de la asistencia social. Si a ellos les ha llegado otra cosa, están mal informados. Y mi casa está abierta para todos, como yo un día cuando me crucé con la asistente social o una de las asistencias social en una casa donde fui a llevar la ayuda, le dije, mi casa está a disposición para que ellos fueran a hablar conmigo o a querer, no sé, trabajar en conjunto, porque en realidad trabajamos todos para lo mismo. Sí, sí, el fin es uno solo, que es ayudar. O sea, desde lo oficial, como es el Estado, obviamente siempre lo hacen y cuando a uno le golpean una puerta, en el caso nuestro, digamos, como medio de comunicación, si alguien te golpea una puerta, ya hay que abrírsela a la gente. Exactamente, por eso. Pero bueno, eso, o sea, aclarar eso, que yo nunca pasé por encima de nadie. Primero han ido a ellos y después han ido a mí. Y si no han ido, los he mandado yo. Vayan ahí, que ahí corresponde donde tienen que ir. Bueno, el segundo punto es donde por ahí la gente ha desbordado. Yo entiendo la situación y entiendo las necesidades y creen que es obligación mía el ayudarlos. Los entiendo, ojo, los entiendo completamente, porque es como que, o sea, cuando uno necesita, desborda y la misma necesidad te lleva a ese nerviosismo y a creer cosas que a veces no son. No, yo no tengo la obligación, yo tengo el corazón, que no es lo mismo que la obligación. No tengo un sueldo, no trabajo para ningún partido político, no tengo un título de asistente social. Por eso son los puntos que yo te decía vos que querías dejar en claro. Y nunca paso por encima de quién realmente tiene que ayudar. Bueno, otra cosa que ha desbordado la cantidad de necesidad en este año 2018, es impresionante la cantidad de gente que me ha golpeado la puerta, justamente por hacerme conocida por la ayuda. Y también desbordó este año la cantidad de ayuda que he conseguido. Por eso es justamente lo de la campaña escolar, por eso es lo de la fiestita del Día del Niño. Porque, a ver, fiesta del Día del Niño, por ejemplo, tenés que conseguir leche, chocolate, azúcar, juguete, todo, o sea, todo, es mucho. Ahora, es un compromiso que hace cuatro años que has asumido y que comerciantes, vecinos y amigos seguramente están atentos a la ayuda ante una necesidad cuando un pedido, ¿no? Completamente. Porque Maquena es muy solidario. Maquena es muy solidario, un pueblo muy solidario, la verdad, muy, muy. O sea, es como te dije, las imágenes hablan de por sí solas, la cantidad de ayuda que recibo de la gente particular, de la gente común, de los comerciantes, que ya, como te decía, soy tan conocida, los comerciantes directamente me llaman ellos para decirme, Gris, ¿puedo colaborar con esto? Gris, ¿te colaboro con esto? O la gente en particular que, ya te digo, es imposible que hoy hablemos de toda la ayuda que fue en el 2018, porque he conseguido desde televisores, colchones, he entregado, o sea, todo lo que la gente me ha donado. Heladera, hace muy poquito antes que yo lo tomo como un regalo de Navidad, a una mamá y sus ocho hijos, una mamá sola, muy humilde, muy humilde, justamente recibí una heladera que me donaron, que estaba muy feliz porque ella me decía, Gris, la verdad es que es un regalo de Navidad porque no teníamos para tomar agua fresca, aunque sea con los nenes. Imagínate una mamá con ocho nenes. Bueno, después lo de la fiesta para el 24, que yo siempre salgo con Papá Noel, este año se me hizo imposible por cuestión de tiempo, se me hizo imposible porque no llegaba con el tiempo, entonces lo que hice fue organizar unas ferias solidarias donde la ropa se vendía por 10 pesos sin dejar de cubrir las necesidades, a ver, que no se confunda tampoco, que no es que a la gente que necesita se le vende la ropa, no, a ver, la gente esa que necesita está cubierta de ropa y calzado y si no ellos saben dónde está el roperito y se pueden dirigir y también trabajo conociendo a las personas, o sea, conociendo las necesidades. Bueno, se hizo cuatro ferias solidarias, que así las llamé, que así las publiqué, para juntar justamente, para poder ayudar el 24, si bien no era para salir con Papá Noel, pero para llevarles algo el 24 a estas familias de bajos recursos y las que menos tienen y bueno, se pudo ayudar. La verdad, con pan dulce, con muchas, o sea, las cosas de Navidad, pan dulce, turrones, budines, bueno, a algunas familias nunca se llega a todas porque es imposible, pero por lo menos siempre buscando a los que más necesitan. Y lo de esta familia, que también se hace conocida mía por justamente golpear la puerta de mi casa, desesperado, pidiendo solamente trabajo. A ver, yo, en ningún momento ellos me pidieron de nada de lo que yo después pude conseguirle. Simplemente ellos fueron a mi casa a buscar trabajo, principalmente él, el señor, ¿no? A lo que yo, obviamente, siempre los hago pasar, les pregunto si han ido al asistente, si habían sido visitados y todo por la asistencia social. Bueno, desesperado por no tener... Se supone que si no tenés trabajo, Roque, no tenés nada, no tenés nada. ¿Con qué compras el pan? Sí, sí, no tenés sustento. Claro, ¿con qué compras el pan? Entonces ellos, ¿con qué pagás un alquiler? ¿Con qué comés si no tenés trabajo? Si es imposible. Entonces ellos se habían metido en un galpón del ferrocarril. Era un pedazo de galpón del ferrocarril, porque en realidad se está cayendo todo eso, que habían usurpado, es la verdad. Nadie les prestó. Usurparon ahí ese lugar, obviamente, para nada habilitado para que alguien viva. Nada, nadie. Entonces, yo fui y los visité también, porque obviamente siempre hago eso, cuando alguien me pide ayuda, no me quedo de buscar ahí nomás, sino de ver que realmente la ayuda se necesite. Este hombre, yo le pregunté qué sabía hacer. Él lo que sabe es hacer canastos para la basura, cosas así, es soldador. O sea, bueno, es lo que él me ofreció que sabía hacer. Inmediatamente yo pedí la ayuda en las redes sociales, pero yo creo que por ahí le llego a la gente, porque cuento la verdad, pero de lo que realmente está pasando en las familias. Y qué es lo que dije, qué es lo que puse en la publicación. No tenían nada, porque no tenían nada, no tenían nada para comer. A ver, con una orden de ayuda de 300 pesos comés un día, un día. Los niños necesitan comer todos los días. Una criatura no puede comer un día y esperar una semana a comer de vuelta. No, tienen que comer todos los días. Entonces, tenés que buscarle una solución de un trabajo, no una orden que te va a durar un día y al otro día no comes más. Entonces, lo que pongo es justamente la verdad, es que esta gente necesitaba de todo. También, como lo de Luan, fue una cosa, pero cómo la gente lo tomó, cómo la gente lo hacía más cercanos muy a la fiesta. Entonces, la gente lo entendió y lo compartió. Y él llegó a hacer trabajo, o sea, de canastos para la basura, hasta para moldes, de gente de moldes, gente de la Bulaje, que me llamó para ayudar. Y realmente, de la Bulaje le mandaron una cocina de molde, le hicieron hacer seis canastos para la basura. A lo que yo dije, que no había plata para comprar el material, así que mandaron la mitad de lo que salían los canastos. Otra persona, que a esa persona, ella sabe quién es, y le agradezco lo que hizo por esta familia, me llamó y me dijo, Griselda, yo para el 24 me comprometo en que esa familia tenga toda una mesa para pasar una Navidad, como Dios manda, o a ver. O como tiene que ser. Como tiene que ser. Como uno acostumbra cuando llega la noche buena. Claro, principalmente, o sea, algún alimento en la mesa. Así que esa persona se encargó y sí, lo cumplió. El mismo 24 yo pasé a buscar, me donó, o sea, todo lo que vos te podés imaginar para la Navidad. La Navidad hizo que sus hijos hicieran o decoraran un arbolito con luces de apila, porque la verdad que no tenían luz, no tenían electricidad. Bueno, con luces de apila, los regalitos para el arbolito, fruta, carne, verdura. Fue un regalo de Navidad hermoso para esa familia, que a la vez ya había tenido, no sé, como te decía, unos trabajos, y ya estaba haciendo el señor unos trabajos de soldadura, y que se pudieron entregar antes de la Navidad. Claro, se le cambia, de alguna manera, se le cambió un poco la vida al venirse. Solamente de lejos y encontrarse con nada, y uno debe salir a pedir, por lo menos, trabajo. Este hombre pidió trabajo y se le consiguió. Dice, no tengo más tiempo, sé que ha sido bastante la labor, en la próxima nota, que no va a faltar mucho tiempo, sé que estás conformando un grupo de trabajo, donde seguramente vamos a mostrar quiénes son las personas que trabajan, para que la gente también conozca, y esto no va a ser propaganda de la necesidad, simplemente de la gente que tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de trabajar en tiempos difíciles, a nivel nacional parece ser que no pasa nada, pero pasa en esta cosa que vos decís, y hay mucha gente que está muy necesitada en Vicuña Maquena, aunque no parezca o nadie lo diga, pero es así, es una necesidad, porque a nivel nacional está pasando. Pasa en Río Cuarto y creemos que no pasa acá. Y pasa acá. Exactamente. Bueno, déjame, Roque, que termine. Primero, agradeciendo a los que donan. Porque esta obra no sería posible sin las personas que donan desde el caramelo, cuando hay una fiestita, como por ejemplo el Día del Niño, o los Reyes, hasta los que donan el calzado y la ropa en buen estado. Porque también, cuando vos donas algo que no está en un estado que otra persona lo utilice, no lo dones, porque no sirve, no sirve para nadie. Entonces, bueno, pero sí agradezco a las personas que justamente donan, porque gracias a ellos es esta obra, primero. Segundo, a los colaboradores que me colaboran, que me están ayudando continuamente, agradezco el apoyo de Verónica López y de Miriam Ruiz, que, como todos saben, son compañeras mías. Eso se lo agradezco también porque es un apoyo que lo vengo teniendo desde hace cuatro años atrás. También te quería decir que lo último que se hizo fue la fiesta de los Reyes, salir con los Reyes, donde primero se visitó los barrios, donde están los nenes que no iban a recibir un regalo, entonces se les llevó el regalito con los Reyes. Una emoción inmensa de los nenes y un agradecimiento terrible de los papás, y la verdad que eso fue emocionante. Después se terminó en la plaza, donde los llevé a los chicos para que justamente los nenes, que sí habían recibido un regalito, pero pudieran tener los Reyes, así, en personas, y poder también, a ver, saciar, compartir el momento. Claro, compartir y saciar esa necesidad que todo niño tiene por igual, porque los niños son todos igual y todos tienen los mismos derechos. Bueno, y ahora, justamente ahora, lo que vos dijiste, es estar armando un grupo que se va a llamar Grupo Solidarios Vicuña Maquena. Con ese grupo, lo que vamos a hacer es recorrer, ver la necesidad, tratar de buscar lo que se necesita, y volver de vuelta al domicilio ese, por lo menos, o sea, tratar de conseguir la necesidad. llevándole la necesidad. La necesidad. Así que ahora estamos, bueno, si me das un ratito, te digo, la dirección donde pueden llevar la ayuda, y, o sea, lo que pueden llevar. La dirección es Alberto Novillo 631, es mi domicilio, mi celular es 3583 400375, por si alguien quiere llamar o mandar un mensaje. Y bueno, y lo que se recibe es todo lo que le pueda servir a otro, que realmente, o sea, que realmente le sea útil, todo, lo que vos te puedas imaginar, todo se recibe, inmediatamente se ubica, ahí nomás, porque yo no tengo un espacio como para guardar, no, lo que, lo único que tengo espacio es para el roperito comunitario, que eso es lo que sí, la ropa va llegando y vamos seleccionando, entonces, ahora se guarda lo de invierno y se trabaja con lo de verano, pero después, heladera, camas, colchones, todo lo que vos te puedas imaginar, que realmente la gente lo dona, porque la verdad, nada más que no puedo mostrar todo, por falta de tiempo, no por otra cosa, todo se ubica inmediatamente, y en la gente que realmente necesita, así que bueno, leche, pañales, los remedios, obviamente, no es una cosa que podés almacenar, pero sí, es una cosa que la gente está atenta, inmediatamente que pide el remedio, aparece, aparece, si la mercadería y los alimentos, por ejemplo, no perecederos, eso sí, si alguien quiere colaborar, como lo hace con Cáritas, como lo hace con la iglesia, pueden llevar, porque a ver, siempre está la necesidad, siempre, y en estos momentos es impresionante, la cantidad de gente que no tiene, como puse el otro día, cosas a vender, para poder comprar pan, porque hay nenes que, a ver, comprobado, comprobadísimo, que el único alimento que reciben, es el del comedor escolar, o por lo menos, parte de todo ese alimento, del alimento que reciben, durante el año, es el del comedor escolar, el del paycor, justamente como soy, trabajo en paycor, pude colaborar, o sea, pude colaborar eso, que eso realmente pasa, entonces, lo que se está haciendo con eso, es comprar pan, por más que ya tengo, personas que me donan pan, y lo ubico, pan, mercadería, lo más, lo que más se necesita, o imaginate que hoy en día, un kilo de pan sale de 80 pesos, en una familia donde hay ocho nenes, tenés que, por lo menos, aproximadamente dos kilos por día, si no tienen trabajo, o sea, o poco trabajo, o es poco el dinero que entra, es imposible, hoy en día, comprar dos kilos de pan, entonces, ojo, tampoco es una cosa, que es imposible ayudar, sí, acá por lo menos, por ahora es manejable, por ahora no son tanta cantidad, o sea, no estamos hablando de Chaco, sí, sí, otra cosa, es otra cosa, es como, justamente hablamos con Marcela, dice, allá realmente se ve la necesidad, acá, si bien, hay necesidad, a lo mejor no será tan extrema como el Chaco, pero, pero hay necesidad, pero, como digo siempre, y lo quiero remarcar, a ver, un niño, remedio, y alimento, no puede esperar, necesidad, eso de que, a ver, vas a Cáritas, y te di un turno, para la, no, no, la criatura, la necesidad, no lo necesita hoy, y que por ahí, es eso con lo que yo trabajo, o sea, el buscar la solución inmediata, que no se puede esperar, pero principalmente un niño, Roque, bueno, como, qué sé yo, como te decía, a ver, te doy esto que tengo, no, buscale trabajo, buscale un trabajo, que lo pueda hacer, que pueda todos los días, comprar el alimento, y el sustento a los chicos, exactamente, así que bueno, te agradezco el espacio, agradezco a la gente, y bueno, espero que este 2019 sigan, y como este 2018, se triplicó la ayuda, espero que así sea también, para este 2019, gracias por venir, y seguramente, no os faltó la oportunidad, que en el transcurso del mes, o quizás el otro mes, hablaremos ya con el equipo, así mostramos a la gente, que lo va a acompañar, gracias, gracias a vos,